No hay playa en Italia donde se pueda fumar La ganja es la hierba de semilla natural A la poli no le importa que no hagas nada mal Esta es la ley que tienes que respetar Con tu boy es bañador, fumo porri como el sol Si en la playa es del sol, es otra se la con sol Pero no se puede hacer en esta playa A la que voy desde toda la vida Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the Caliweed, smoke the Caliweed Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the Caliweed, smoke the Caliweed Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb Es imposible esa cosa, pruébales de lo que hago Y pensar que en mi vida nadie he matado Con cuatro juicios ya lo tengo arriesgado No fumaré la playa en este estado Una de las cosas más natural Fumar mirando al mar, fumar mirando al mar Ellos te las quieren quitar Dime que hago de mal, dime que hago de mal Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the Caliweed, smoke the Caliweed Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the Caliweed, smoke the Caliweed Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb Bitch, bitch, truth boy in the beach Bitch, bitch, smoke the Caliweed Bitch, bitch, truth boy in the beach Bitch, bitch, smoke the ganja herb